David López, miembro de la Organización de Ciegos de Nicaragua, Marisela Toledo, dio a conocer que, datos del MINED, hay alrededor de unas 330 personas con esta discapacidad registrada para el proceso de ingreso de centros de formación pública. En este caso, en los niveles de primaria y de secundaria, sabemos que por fuera el Ministerio de Educación en los últimos años han dado con una estadística de aproximadamente 300, 350 compañeros y compañeras con discapacidad visual y en la universidad tenemos previsto que ingresen este año 30 compañeros y compañeras con discapacidad visual tanto en universidades públicas como en universidades privadas de Managua y de los distintos departamentos del país. Y en este caso, en el caso ya, volviendo al Ministerio de Educación, pues consideramos que esta cifra de 300, 350 compañeros en primaria y secundaria quizás afronta el reto de mejorarse en el sentido de que muchas veces el docente cuando observa que un estudiante usa lentes, automáticamente ya lo catalogan como estudiante con discapacidad visual, lo cual no necesariamente debe ser así porque en el caso de una persona que presenta problemas visuales si con los lentes logra corregir su problema, sale de esa categoría de persona con discapacidad visual. López afirma que estarán en colegios públicos y en centros especiales. Que ahí nosotros consideramos que quizás haya un subregistro porque en las estadísticas del Ministerio de Salud se refleja que actualmente hay registrados 25 o diagnosticados 25.000 nicaragüenses con discapacidad visual. De estos 25.000 nicaragüenses con discapacidad visual, 5.000 son menores de 18 años. Eso significa que estos 5.000 están en edad escolar. Habría que ver de estos 5.000 cuántos están o cuántos no están en el sistema educativo. Y es ahí donde se requiere fortalecer esa coordinación interinstitucional para mejorar la respuesta y para mejorar la estadística también. Noticias 12, Darlene Tellez. Noticias 12, Darlene Tellez.